Ustedes recuerdan que por allá hace algunos años Marbel dijo que si Petro ganaba la presidencia se iría de Colombia y esto le ha sido reprochado año tras año cuando es tendencia, pues esta respondió el por qué no se ha ido a través de Twitter, escribió Para los que preguntan por qué no me he ido, fácil, gano muy bien, me aman, porque puedo tanquear con extra, entre risas, porque fuera Petro y porque quiero, porque puedo y no me da miedo, escribió la Vallecaucana en su cuenta Cabe acotar que Marbel antes contó que se quedó por la descarga, proyecto musical de Caracol Televisión en el que estuvo en el 2022, poco después de las elecciones presidenciales La cantante Vallecaucana volvió a salir al paso sobre uno de los temas más controversiales por parte de los detractores en redes sociales que la reconocen como crítica del actual presidente de Colombia Marbel dijo que quería irse de Colombia si ganaba Petro, afirmación por la que se convirtió en tendencia y blanco de burlas después del triunfo del entonces candidato del Pacto Histórico Lo llamativo es que la mentora de la descarga sí salió del país en 2023, pero solo un par de días por trabajo artístico que tuvo después de su participación en la primera edición del reality Lo cierto es que aquí sigue y ahora es parte de la descarga 2024, está haciendo tendencia, está dando de qué hablar y sigue en el país, ¿ustedes qué opinan? Y ya